Jornada 31 grados se ha anunciado para hoy, estamos en 30 grados a esta hora cuando pasa un minuto de la hora 15. Es una jornada amena porque hay viento, entonces hace que se disfrute esta jornada, que no sea una jornada muy calurosa, sino que el viento hace que sea agradable, ya que viene del sudeste a 16 kilómetros en la hora. Y también la humedad porque llega al 39%, una jornada especial para disfrutar la costanera de la ciudad de Paraná, estamos en inmediaciones del maniario municipal, vemos gente que está disfrutando de nuestro río, que sigue subiendo, ya lo veníamos anunciando en otras ediciones, dábamos cuenta de la altura del río Paraná que va creciendo y que esto de alguna manera permite que la gente pueda disfrutar realizando actividades acuáticas. Y no solo eso, sino también disfrutan de este espacio para tomar sol, aquellos que quieren ponerse a tono a la temporada lo pueden hacer en una jornada como hoy con todos los recaudos pertinentes, ¿no? Exacto. Y hidratados, con un bronceador acorde también a la graduación, que así lo indique el horario. Claro. Y además hay mucha gente que está realizando actividades deportivas, algunos en la sombra deciden realizar la tradicional caminata y otros ya en el sol también para ir bronceándose. Y no solo las personas, también vemos muchos animales disfrutando de lo que son las sombrillas en este espacio público, que también están disfrutando de esta jornada. Sí, claro. Ventosa, muy linda, muy agradable jornada. Iguales condiciones del tiempo se van a presentar ya mañana jueves, Dani, ya que se espera una mínima de 20 y una máxima de 32. Y esto me permite decir que ya las mínimas comienzan a ascender notoriamente, por lo que vamos a vivir jornadas muy calurosas. Por lo menos hasta el día sábado, en donde hay anuncios ya de probabilidad de precipitación, pero no nos vamos a adelantar tanto, ya que restan muchos días para ello, a disfrutar esta jornada muy veraniega, podríamos decirlo. Gracias Barbie, la verdad que sí, muy veraniega. Gracias también por las recomendaciones, siempre a tener en cuenta si estás en el sol con un buen protector solar, porque está fuerte y peligroso. Barbie decía, van a continuar estas temperaturas altas. Hay que tener en cuenta los horarios, hasta las 3, 4, se recomienda tratar de no exponerse y a partir de allí... Y no ingresar al agua tampoco, no ingresar a la playa porque no está habilitada. Claro, además... Ayer era una de las cosas que sucedía, gente que ya ha comenzado a ingresar al agua y hay que tener cuidado, ha repuntado el río Paraná y mucho, pero no ingresar a las aguas porque las playas no han sido habilitadas. Se estima que el 10 de noviembre la costa del Paraná va a ser su lanzamiento de la inauguración de playas. No sabemos si van a estar todas inauguradas, pero sí un lanzamiento porque se quiere afianzar lo que es la política turística en la costa del Paraná. Porque deben hacerse además estudios sobre el agua, a ver si está en condiciones. Se está apostando fuerte a tener el consom para esta temporada y fundamentalmente que las condiciones del agua estén propicias para bañarse. Te escuchamos, Barbie. ¿Qué decís? Sí, como bien decía Carolina y Damián, más precisamente lo indicaba, estamos hablando de uno de los tres espacios que permite disfrutar de la arena, el río y lo que es el verde en la capital provincial. Como bien indicábamos en otras ediciones de Mediodía de Noticias, hacíamos referencia al trabajo de refulado y extensión de lo que es el espacio de Balneario Thompson. Ya veíamos que estaban ultimando los detalles y de hecho se veía mucha gente también disfrutar de este espacio tan particular para aquellos que tienen niños porque allí también hay emplazado en la parte verde juegos para que los niños disfruten todo en familia, puedan disfrutar de ese espacio, además de lo que es el río y la extensión del solarium. Y otra de las ofertas también que propone la capital provincial, no nos olvidemos, es Bajada Grande. Claro. Bajada Grande que también se está reacondicionando para que se pueda disfrutar también de ese hermosísimo y tan histórico espacio que hace también a nuestra cultura porque no solo se vende pescado en Puerto Sánchez, que siempre nos disponemos a disfrutar de lo que es la oferta gastronómica en Puerto Sánchez, también la hay en lo que es Bajada Grande que también se intenta en esta oportunidad y en esta temporada estival próxima que se avecina a promover también el turismo en el otro sector de lo que es la capital provincial. Hablamos de la pesca, de la parte gastronómica y bueno, sí. No, lo que no sé es si iba a promover el salamín a todos los que están ahí en la plaza, en la playa digo, el muchacho que estaba cortándolo, el señor, estaba cortándose el salamín, estaba de picada me parece, con mucho esmero, con mucha dedicación. Sí, una picada. No sé si estará pensando en el refuglado, en las condiciones del agua. La picada del aire libre. El señor estaba con su picadita preparándola para disfrutarla. Lectura también. ¿Cómo? Un momento para la lectura. Ideal para la lectura ahí junto al río. Sí, sí. Pasamos camalotes porque está creciendo el río. Está creciendo, sí. Tal cual. 2.73 era la altura en el día de ayer. Usted está atenta, Bárbara, y siempre con un protector a mano, ofrece a cambio de un poquito de picada, una rodajita, un salame, un queso. Adiós. Si quiere, le ponemos entonces. Hay mucha gente también que ha decidido realizar actividad física. Claro, sí, sí, también, con mucha gente disfrutando ahí en las escalinatas del parque. Muchísima gente que vemos que está corriendo, que se está poniendo a punto para lo que es el verano, chicos. Muy bien, Bárbara, muchísimas gracias, ¿eh? Beso grande. Hasta luego. Bárbara Brunetti contándonos cómo se palpita esta primavera, casi verano ya, en la ciudad de Paraná y en la costa negra.